Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Caen más de 12 toneladas de cocaína del Clan del Golfo. Las autoridades explicaron que el alcaloide, de propiedad del máximo cabecilla Otoniel, estaba oculto en las caletas bajo tierra en cuatro fincas bananeras del Urabá antioqueño. El exfiscal Gustavo Moreno llegó al Congreso con casco y chaleco antibalas. Agentes del CTI fuertemente armados trasladaron ayer a la Comisión de Acusaciones protegido con casco y chaleco antibalas al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien, diseñalado por Vendez decisiones judiciales, pasó además a ser el testigo estrella de la Fiscalía en el denominado Cartel de la Toga. AAA acoge pedido de la Procuraduría y suspende contrato con Inaza. AAA decidió acoger la solicitud del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hecha hace una semana y en la que el jefe del Ministerio Público le pide a la empresa suspender un contrato de servicios de asesoría técnica, que mantiene con su socia Inaza para evitar defraudación. Distrito y Tecnuglas ponen la primera piedra para el CAI de Las Flores. La mañana de este miércoles, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, así como representantes de la Gobernación del Atlántico y miembros de la Policía Metropolitana, celebraron la colocación de la primera piedra del nuevo Comando de Acción Inmediata en el Barrio Las Flores. Los hechos se presentaron cuando el atacante, identificado como Cristian Camilo Agudelo García, de 20 años, armado con un cuchillo, intimidó a uno de los cajeros y tras amenazarlas, intentó apedorarse del dinero en efectivo. La antorcha de los Juegos Bolivarianos 2017 ya está en Barranquilla. El acto de presentación se hizo en la Plaza de La Paz con la presencia del director de Indeportes, Enrique Buengochea, y de 10 deportistas del departamento. Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana participarán en las justas. Este es el maestro del Photoshop que se acuela en las fotos de los famosos. Existen personas que viven soñando con conocer a su celebridad favorita y tener la oportunidad de tomarse una foto con ella. Muchas veces son oportunidades únicas que no se presentan todos los días, pero a Verash Rock se puede dar el gusto de retratarse junto a la celebridad que quiera y cuando lo desee. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Twitter y Snapchat en arroba elheraldoc y en Facebook como elheraldobarranquilla. Y hasta aquí los tres minutos informativos del Heraldo.